Buenas noches profesor, es la tercera derrota consecutiva y ya casi sin chances de clasificar. ¿Cómo sintió al equipo en lo que va de la competencia? Buenas noches, sí, la verdad que tenemos que ser realistas. El año pasado realmente hicimos una campaña bastante importante. Este año, a pesar de clasificar de una manera bastante apropiada a la fase de grupos, nos tocó un grupo bastante complicado, bastante difícil, con equipos muy fuertes, muy poderosos. Y bueno, hemos sido superados en las distintas facetas que enmarcan al fútbol. Así es que en ese sentido solamente nos queda ser inteligentes, autocríticos y sacar lo positivo de este tipo de elecciones. Y no con palabras, sino con hechos, con trabajo, superar algunos aspectos que nos están llevando a tomar algunos goles, en pelotas detenidas principalmente, hacer las correcciones del caso y poder jugar por el prestigio nuestro, por lo que hicimos el año pasado, por lo que ha hecho cada uno hasta el día de hoy, en los tres partidos que restan a nivel internacional. Así es que a partir de ahora ya enfocarnos esto y voltear la página y tener la fortaleza mental necesaria para afrontar el partido del día domingo contra César Vallejo en la Liga 1. Pregunta Sebastián Flores, del medio Fútbol de Perú. Buenas noches, profesor Valencia. Han recibido 10 goles en contra en tres partidos. ¿Por qué cree que su equipo ha perdido la solidez defensiva? Sí, esto, bueno, ante todo es mi responsabilidad. Este tipo de circunstancias, ante las derrotas, ante el trabajo no apropiado del equipo y la toma de muchos goles en los últimos partidos, es esto, es una responsabilidad mía. Pasa por trabajo, también tenemos que ser conscientes que es esto, es el plantel que tenemos. Siempre vamos a afrontar cada partido con lo mejor que tenemos. Ahora, como vuelvo a reiterar, solamente queda de este tipo de elecciones sacar el máximo provecho, seguir trabajando, trabajar mucho más, mucho más porque lo que estamos haciendo hasta ahora no nos está alcanzando. En muchos partidos hemos mantenido el cero en contra. El año pasado fuimos uno de los equipos menos vencidos en el año, en el torneo. Lo mismo pasó a nivel internacional, pero bueno, hoy en día seguramente es un aspecto negativo en el cual tenemos que trabajar mucho. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata del equipo? La actitud del segundo tiempo. Yo en ese aspecto, mientras los muchachos, al margen de los errores, todos no hay jugador perfecto, todos cometen errores, todos los que intentamos hacer algo estamos afectos a cometer errores. Pero la actitud, las ganas del equipo, el deseo por hacer las cosas bien, en este momento están muy dolidos. Entonces, hay una labor bastante importante de trabajo, principalmente en el aspecto mental, para poder revertir la situación. Así es que esos aspectos son fundamentales. Ahora, el equipo, los que entraron, entraron bastante bien. Hay algunos chicos que están jugando todos los partidos. Hay un tiempo muy corto de recuperación. De ahora tenemos viernes y sábado para jugar contra un gran equipo como es la Universidad César Vallejo. Hay jugadores que tienen que volver a repetir el partido del domingo, porque no tenemos dentro del plantel, en algunas posiciones, las variantes necesarias. Pero bueno, esto lo generamos nosotros, estar en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estamos generando la posibilidad de seguir sumando puntos a nivel de la Liga 1. Es lo que nos gusta hacer, es nuestro trabajo. Así es que tenemos que hacerlo de la mejor manera, con un amor propio, sacar de la interna de cada uno de nosotros esa rebeldía que se necesita para poder sacar lo positivo de este tipo de elecciones y seguir luchando. Acá en estos momentos, ante estas caídas, es donde se ve la fortaleza del grupo, la fortaleza del ser humano y la posibilidad de que una caída no es lo más importante cuando hay la capacidad y la fortaleza para levantarse y seguir luchando.